This is the big one Baby girl yo me convenci Me obligue a seguir y a sentir que todo esto era mentira Pero hay alguien mas en este cuento Me dejaste entre el cielo y el infierno Me convenci de que me amabas Me mentiste mami Y como un tonto te esperaba A que vuelvas a mi Estoy acá afuera como un infeliz Abajo de la subia pero no quiero salir Pensé que me quería pero descubrí Que ahora hay otro mas además de mi Ah, yeah, además de mi Ah, yeah, además de mi Ah, yeah, además de mi Yeah, ah, 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 ah 4M por la street Caminando pa' tu casa mojándome la suprie No sabía que esto era color Y al final sigue mintiéndome a la cara como siempre Mujer La última vez que te vi me lastimé Y me causaste dolor Tú y yo, mi amor Ya no, ya no Ya no podemos estar juntos Y sigo solo por la venida Lo que pasamos no se me olvida Voy sacándome la espina Voy sacándome la espina Pero la marca sale por vida No, yeah Estoy al borde del vacío Pero no quiero caer Siento que soy a punto de enriquecer Brillamos como el necklace Era mi best friend No sé por qué mientes Yo soy el de siempre Dímelo a la cara, bitch No fui yo el que mentí ¿Quién da todo por ti? ¿Quién habla de mi? Y no Ya no pienso lastimar mi corazón Menos por la culpa de tu desamor Eramos amor Vos y yo Ahora fuck Júpido No soy estúpido Pero no estarás un hijo Que me sacaste las ganas Sueñó con no ver más tu cara ¿Cómo te haces? La que no pasó nada Te tomaste en serio el papel de barra Estoy acá afuera como un infeliz Abajo de la lluvia pero no quiero salir Pensé que me quería pero descubrí Y ahora hay otro más Además de mí Ah, yeah Además de mí Ah, yeah Además de mí Ah, yeah Además de mí Yo no te tenía así Y ahora hay alguien más además de mí Yo no te tenía así Me dejaste morir, intentaste mentirme Hiciste sufrir, quiero verte partir ¿Cómo pudiste partirme así el corazón? Pero ocultarlo no te salió Rompe el corazón y fallaste sin razón Y ahora damos millones por tu culpa Y ahora damos millones por tu culpa un histón Yeah Miles de canciones en tu nombre Fuck no, fuck no, ma Mi coralla Sufro la noche que vengo sonar Y cada vez más lonely Shorty Mi ausencia te está matando Así que don't call me, sorry No puedo fingir que te amo Y anoche otra vez Recordé más Cómo él te besaba Cómo duele que me mientas en la cara Diciendo que no fue nadie Que estabas enamorada Y no te importo si te amaba No, ma Mi coralla Anestesiado no siente dolor Y ahora me llora Sola pensando en lo que se perdió Me convencí de que me amabas Me mentiste, mami Y como un tonto te esperaba A que vuelvas a mí Baby, girl Cuando llegué afuera como un infeliz Abajo de la lluvia pero no querés subir Pensé que me querías pero descubrí Que ahora hay otro más además de mí Ah, yeah Además de mí Ah, yeah Además de mí Ah, yeah Además de mí Yeah Oh, oh, oh Yeah, oh, oh You're the only kid I feel my heart Booth Shaking Gracias por ver el video